¿Qué tal amigos? Les voy a presentar el caso de una Dust Journey. Vamos a aprender cuáles son los cinco ítems que hay que tener en cuenta para diagnosticar correctamente este sistema de refrigeración. El quinto te va a volar la cabeza. Ahora, vamos a tener en cuenta qué necesitamos. Necesitamos comprender cómo funciona este sistema. Tenemos allá electroventilador, relevadores, fusibles, bomba de agua, termostato, sensor de temperatura, computadora de motor, entre otros. Necesitamos conocer perfectamente este sistema para que podamos sentarnos aquí en la posición del conductor y analizar con el escáner en mano cuál es la posible causa de que se esté recalentando nuestra Dust Journey 2.4. Estamos aquí en esta Dust Journey. Vamos a diagnosticar sistema de refrigeración. Te voy a enseñar cómo acceder al sistema de refrigeración, cómo hacer las pruebas, qué hay que hacer para poder diagnosticar correctamente este sistema de refrigeración. Vamos a proceder acá a entrar por diagnósticos. Vamos a seleccionar el vehículo primero adecuadamente. Escogemos América. Y una vez que escojamos América, ahí está la marca Dodge. Ahí la tenemos en pantalla. Vamos a darle en OK. Vamos a tratar de que nos detecte automáticamente este vehículo, que el auto BIN nos lo detecte. Entonces, automatic selección. Y luego de esto, vamos a proceder acá a darle en leer. Y está tratando de leer cuál es el BIN del vehículo. Se comunica con la computadora. Dice, hey, este es el BIN. Nos lo presenta en pantalla como nos lo mostró ahora. Y vamos a proceder ahora a tratar de comunicarnos con el vehículo a través de ese BIN. Y sí, es 2014, Dust Journey. Y ahí nos presenta en pantalla el BIN. Valida la información. Es correcta. Es apto para ver comunicación entre el escáner y la computadora o la red de comunicación. Vamos a Diagnosis, Auto Scan, y aquí nos va a leer todos los módulos instalados en la Dust Journey. Ojo, necesitamos trabajar solamente con el SM, que es la computadora de motor. Sin embargo, vamos a tener acceso a ABS, airbag, tablero, presión de las llantas, el body, el aire acondicionado. Todo el listado de módulos que está instalado en la Dodge. Vamos a acceder a visualizarlos, pero vamos a tener en cuenta algo. Vamos a ir, es al sistema de refrigeración. ¿Y dónde encuentra el sistema de refrigeración en la red de comunicaciones? Pues en la computadora de motor, es donde deben de estar todos los ítems. Entonces, ya que nos cargó todos los módulos, vamos al SM. Vamos a ingresar al SM y le vamos a decir que nos lea códigos para que podamos visualizar qué código de falla están almacenados en la computadora de motor. Ya no nos importa qué hay en los demás módulos o en las demás computadoras. No, solo en la de motor. Vamos a ver. Leer códigos. Y aquí dice, Engine Coolant Temperature, ST. Dice, Sensor Circuit High, activo. Quiere decir que debe de estar desconectado ahora mismo el sensor de temperatura y por eso el código sale activo. Eso es muy claro. Si yo voy y reviso cableado, conector y sensor, se debe de almacenar este código, ya que yo voy y hago la corrección que puntualmente aquí me está indicando. Ojo, él no me está diciendo vaya y conecte el sensor. Me está diciendo que vaya e inspeccione ese circuito. Y eso es lo que vamos a proceder a hacer. Vamos a los datos en vivo. Tenemos entonces sensor de temperatura. Vamos a los datos en vivo. Y vamos a ver qué nos muestran los datos en vivo. Entonces, ¿cuáles son los cinco ítems necesarios para poder diagnosticar un sistema de refrigeración de 2J? ¿Cuáles son los cinco? Y miren aquí en pantalla, ahora que nos salgan los datos en vivo, cuántos hay. Porque el listado es... Voy a bajar así rapidito para que usted vea. El listado es grande. Hay mucho ítem. Y no todos dicen claramente acerca de qué se trata cada uno. Entonces, devolvámonos. Vamos arriba. Listo, comencemos. Vamos a seleccionar los cinco ítems. Aquí están en pantalla, míralos. Vamos a coger con estos ítems y te voy a explicar cada uno de ellos para qué los necesitamos. Engine Speed. Necesitamos el Engine Speed para saber las RPM del motor en cuánto se encuentran. Mira, ahora mismo las tengo a 4,000. Ahí van bajando, van bajando. Y puedo saber si están al ralenti o estoy acelerando. Esto me va a permitir hacer una prueba dinámica de en todo momento saber en qué RPM está el motor. Si está encendido, si está sobreacelerado, bueno, etc. Segundo ítem. Engine Coolant Temperature. Este nos va a mostrar en todo momento cuál es la temperatura del motor. Si está muy frío. Si está muy caliente. Si tenemos termostato instalado. Si nos pasamos de los 100 grados, podemos empezar ya a estar en una zona no segura y dañar el motor. Entonces, vamos a estar muy seguros con esto. De poder hacer una prueba exitosa al conocer la temperatura de manera digital. No allá en el indicador de tablero porque puede haber una falsa tierra y mostrarnos mal. Aquí, electrónicamente, vamos a estar seguros. Ahora, el siguiente ítem nos va a mostrar si podemos encender o apagar el aire acondicionado. Miren acá. Aire acondicionado está en ON. Hundo el botón y pasa a OFF. Vuelvo y lo presiono. Pasa a ON. Vuelvo y lo presiono. Pasa a OFF. Entonces, nos va a permitir saber si en el momento de la prueba estamos con el aire acondicionado encendido o apagado. Hay dos ítems más. Hay uno que dice Low Speed Fan Relay Desestate. Este es para saber si el electroventilador está encendido en baja velocidad o está apagado. Y el ítem que sigue, que es el último, dice High Speed Fan Desestate. Nos permite saber si el ventilador está encendido en alta o está apagado. Ahora, mira lo que te va a volar la cabeza. Prometí que te iba a volar la cabeza el quinto ítem. Y en parte el cuarto. ¿Qué significa HISPD Fan Desestate? Si tú lo ves a la carrera o lo ves en un listado de ítems, no los vas a reconocer. Pero claramente ahí lo que dice es High Speed Fan Desestate. Te está hablando de el elevador de alta velocidad. Mira el otro, el cuarto. Low Speed Fan Relay Desestate. El electroventilador de baja velocidad, el elevador. Y te muestra ahí cuando se activa y se desactiva cada uno de los ventiladores. Ahora, procedamos a realizar las pruebas que vamos a realizar de temperatura en este vehículo. La primer prueba que vamos a realizar al montarnos en el vehículo es que vamos a hacer esas cinco selecciones y en base a esas cinco selecciones vamos a trabajar. Entonces, vamos a concentrarnos. Ahora mismo tenemos que estamos a 820 RPM, que la temperatura está en 93 grados, que el aire acondicionado está apagado y que los electroventiladores están apagados en este vehículo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que esa prueba se pueda dar de excelente manera? Bueno, vamos a empezar por tener aire apagado y vamos a acelerar. ¿Hasta dónde? Entonces, aceleremos más o menos a unas 2,000, 2,500 RPM. Ese es un rango que no es muy alto, está seguro el motor y ahí vamos a trabajar. ¿Qué vamos a esperar acá? Con esto vamos a forzar de que la temperatura comience a subir. Entonces, comienza a subir la temperatura. Miren que ahora están 96 grados. Sigue subiendo. Y eso es lo que tenemos que monitorear. Ojo, monitoreamos aquí dentro del vehículo de manera segura. No tenemos que hacer nada ahora mismo en el motor. Allá nos arriesgamos a que se reviente una manguera, que salga refrigerante a alta presión y quemarnos. Aprendamos a trabajar de manera segura. La temperatura acaba de llegar a 99, 100 grados. Vamos a ver qué nos muestra el vehículo. 101 grados. Sigue hacia arriba. Ahí encendió el electroventilador en baja velocidad. Miren que dice ON. Ahora mismo está encendido el electroventilador de baja velocidad. 103 grados. Ya tiene que empezar a disipar la temperatura y tiene que empezar a retornar. Ojo, ese es un vehículo en crudo. Lo estoy recibiendo porque estaba recalentándose un poco. Ahora, lo normal es que al llegar a 99 se hubiese encendido el ventilador y no a los 103. O sea que ahí ya tenemos alguna anomalía en este vehículo. Miren que la temperatura empezó a devolver. 99, 98 y sigue bajando la temperatura. Poco a poco vamos a apreciar cómo disminuye la temperatura. 97 y apagó el electroventilador. O sea que ahora mismo empieza un ciclo nuevo. Empieza otra vez a ganar temperatura el motor. Poco a poco. ¿Y qué va a pasar cuando gane temperatura? Va a llegar al punto donde va a encender nuevamente el electroventilador. Y aquí lo vamos a ver en pantalla. 98, 99, 100. Ya tendría que haber encendido el electroventilador. 101, 102. Lo encendió. Vamos a ver. No debe subir más. 103. Debe empezar. 104. Esta temperatura ya está muy arriba aún con el electroventilador encendido. Debe empezar a disminuir. Ahí empezó 103, 102, 102, 101. Vamos, vamos. 100. Hay dificultad para disipar la temperatura. No la está disipando con toda efectividad. 100, 101. Tiene dificultad para disipar la temperatura del motor. Y ahí es donde vamos a hacer diagnóstico a este vehículo. 1,99. Vamos a ver. Una simple falta de refrigerante. Puede ocasionar que esto ocurra de esta manera. Ahí se me cayeron las RPM. No he dejado de acelerar. ¿Pero por qué? Porque este vehículo dispone de limitador de velocidad. Suelto el acelerador. Vamos a ver. Se limitó. Vamos a apagar. Encendemos de nuevo. Y vamos a continuar con la prueba. Vamos a dejarlo en 2,500 para que no se nos vuelva a limitar la prueba. Ahí está la temperatura 96. Ventiladores apagados. Y comienza la carrera ascendente. Entonces, esto lo vamos a llamar ciclo. ¿Qué va a ser el ciclo? Que esté en la temperatura más baja. Suba la más alta. Encienda el electroventilador. Baje la temperatura. Y vuelva otra vez a iniciarse el ciclo. Vuelva otra vez a ver un proceso de calentamiento. Encienda el electroventilador nuevamente. Y vuelve y baje la temperatura. Lógicamente, dentro de todo este proceso, el termostato va a abrir, va a cerrar, la bomba de agua va a bombear. Se va a hacer todo el trabajo mecánico. Pero yo le estoy hablando electrónicamente que debo esperar que ocurra. Ahora, vamos a pasar aquí el proceso. La prueba con el electroventilador, con el aire acondicionado apagado, digamos que casi que la pasa. A no ser de que haya subido a los 103. Vamos a encender el aire acondicionado. Y una vez que encendemos el aire acondicionado, la temperatura no puede superar los 99. Es más, se debe establecer por allá como en 96, 94 o hasta un poquito más abajo. Con el aire acondicionado encendido, ya el ciclo no se va a hacer de esa manera como lo vimos visual ahora. Sino que va a ser una temperatura donde se va a establecer la temperatura del motor. Vamos a ver, ahí está fijo en 99, 100. Resulta y sucede que si se logra, si se logra subir la temperatura con el aire acondicionado encendido y acelerado, quiere decir que no está siendo suficiente el electroventilador para contener el calentamiento. Vamos a ver, ahí está 99, 98. Miren que aquí tenemos aire acondicionado encendido, baja velocidad activada y alta velocidad activada. Ah, pero ¿por qué las dos? ¿Cómo yo voy a poder estar lento y rápido? Les voy a explicar por qué. La computadora genera la señal de baja, pero cuando tira la señal de alta, no quita la de baja. No la quita por una sola razón. Porque ella dice, bueno, tengo aquí una resistencia que me está disminuyendo el voltaje. ¿Para qué voy a quitar esta señal? Si de todas maneras la corriente va a circular por donde haya menos oposición, por donde haya menos resistencia. Entonces se va a ir por el circuito de alta. ¿Listo? La computadora ahí es muy práctica. Veo yo que se están generando las dos señales de activación. No se interrumpen las señales en ningún momento. Y el ventilador allá se siente. Yo lo escucho aquí, que está trabajando. Miren que se estableció la temperatura ahí cercana a los 97 grados. De ahí no se mueve. Digamos que este vehículo no se está recalentando porque tenga problemas de termostato, ni de sensor de temperatura, ni porque tenga problemas de bomba de agua. En este vehículo debe haber una fuga o en el radiador o en mangueras. Y esa pérdida de refrigerante hace que al haber menos cantidad de refrigerante, digamos que pueda haber un ciclo de calentamiento que ebuya más fácilmente el líquido, se caliente más y por eso se sube un poco la temperatura. O sea, la temperatura se está subiendo 3 grados más de lo normal. La temperatura no se está elevando en exceso. Y esto es algo muy importante que debemos tener muy en cuenta. No confundir peras con manzanas. Mucha gente se va y cambia. Ay, cambiamos los termostatos. Ay, cambiamos el sensor de temperatura. Ay, cambiamos el radiador. Ay, cambiamos la bomba de agua. Cambian, cambian, cambian. Y no dan con el resultado. ¿Por qué? Porque hay que tener cabeza fría dentro de este sistema, en frente de este equipo, para usted analizar estos 5 sencillos ítems. Con estos ítems usted va a encontrar la solución al problema que se le esté presentando en el vehículo. Esto que tenemos acá es la resistencia del electroventilador. Esta es la encargada de disminuir el voltaje para que se pueda dar la baja velocidad. Esto que tenemos aquí es el electroventilador. Él se encarga de girar. Se encarga de poder refrigerar el motor, bajar la temperatura para que el sistema funcione adecuadamente. Bueno, estamos ahora mismo aquí en prueba de actuadores. Y miren ustedes que tenemos la prueba de actuadores para poder nosotros activar el relay, activar el electroventilador. Y vamos a proceder a darle en on. Y miren ustedes cómo prende el electroventilador. Ahí se está viendo en pantalla, miren. Y cuando yo le doy detener, lo detengo. Ahora, cuando le doy toggle, miren lo que ocurre. Prende y apaga. Prende y apaga. Con esto nosotros podemos realizar el diagnóstico preciso a nuestro electroventilador. Vamos acá a desconectar el sensor de temperatura y vamos a observar qué ocurre cuando está en circuito abierto el sensor de temperatura. Ahí lo he desconectado. Y miren lo que va a ocurrir con el electroventilador. Y al desconectar el sensor de temperatura, miren cómo cae la aguja y se enciende el electroventilador. Bueno señores, allá abajo vamos a encontrar la bomba de agua. ¿De qué se encarga la bomba de agua? La bomba de agua se va a encargar de poder hacer que circule el refrigerante en nuestro sistema. Entonces, si la bomba de agua no está propulsando, o también conocida turbina, no está propulsando el refrigerante a la velocidad que tiene que moverla y generando la presión que tiene que generar, créame usted que vamos a tener también un sistema de recalentamiento en este video. Ahora, ¿por qué no logras dar con el diagnóstico de la dos? Porque es que esta dos tiene doble termostato. Un termostato allá en la parte baja y otro termostato aquí en la parte alta. Aparte de eso, esto que estamos apreciando es el sensor de temperatura. Entonces, tenemos dos termostatos, tenemos un sensor de temperatura. Debemos de estar muy afinados a la hora de trabajar la Dodge Journey. Aquí es donde está la magia, señores. Esta es la toma de agua de la Dodge Journey. Aquí tenemos el sensor de temperatura en la parte de arriba. Y les voy a mostrar, porque aquí tenemos dos termostatos. Miren, termostato número uno, y al soltar acá estos tornillos, vamos a soltarlos. Tenemos el termostato número dos. Tenemos dos termostatos en una misma toma de agua. Por eso es que no logras dar con el diagnóstico, porque piensas que solo debe cambiar un solo termostato. Y no, hay dos. Y esto hace que el sentido del agua circule o deje de circular. Ya sabes, esto no se cambia por partes. Yo cambiaría esta toma completa, señores. Aquí tenemos la fusiblera. La fusiblera, aquí tiene el diagrama que nos muestra dónde están los fusibles y relevadores que van ubicados en nuestro sistema. Para este caso nos dice que aquí está el relay de baja, relay de alta y el fusible del sistema. Vamos a ubicarlo en la fusiblera. Aquí está. Relay de baja, relay de alta y el fusible que protege el circuito. Tenemos los tres componentes ahí. Si uno de esos no está funcionando, el sistema va a fallar. Vamos a comenzar por analizar el diagrama eléctrico de la Dodge Journey 2013 con motor 2.4. Y esta parte del diagrama que quiero analizar es cómo llega la corriente, cómo circula la corriente. Y podemos analizar que hay fusible, un fusible de 40 amperios, que es quien se encarga de administrar la corriente a los electroventiladores, a los relevadores de los electroventiladores. También tenemos que tener en cuenta de que hay un relevador de alta y un relevador de baja velocidad. A la izquierda está el fan low relay, que es de la izquierda el de baja. Y a la derecha está el fan high relay, que es el de alta. ¿Qué vamos a hacer acá? Primero que todo, analicemos cómo funciona el circuito de un relevador para que podamos comprender este diagrama, cómo procesar. Entonces, resulta que sucede que nosotros tenemos en un relevador dos circuitos que no se tocan entre sí, que no interfieren. Lo primero que vamos a hacer es señalar la señal de computadora que llega al relevador de baja velocidad. Y esa señal de computadora que llega al relevador de baja velocidad pasa por el pin 86 y se junta, se junta con un positivo que debería llegar al pin 85 a través del Ron Star Relay, que es el relay del arranque, del encendido. Entonces, cuando ese positivo se mezcla con la señal negativa, este bobinado que tenemos acá, que está dentro del relay, completa el circuito y hace que pase la señal desde el pin 30, que hay un positivo que viene del fusible de 40 amperios, que este pin 30 mueva la clavija, que es en el 87A hacia el 87 y que la corriente empiece a circular desde el 30 al 87 y de ahí se vaya a recorrer el circuito hacia donde lo tenga que recorrer. Ok, vamos al relevador de alta velocidad. Es exactamente lo mismo. En el relevador de alta velocidad tenemos una señal que viene de computadora, que viene a través de este pin que tenemos acá, aquí va el recorrido, entra por el pin 86, se junta con el positivo que viene del Ron Star y una vez que se junta el 85 con el 86, que se junta un positivo con una tierra, se energiza este embobinado y como si fuera un electroimán, jala la clavija del 87A al 87 y se completa el circuito. ¿Por qué? Porque el positivo que viene de fusible, que está en el pin 30, pasa al 87. En basados en eso sabemos entonces ahora que ambos relevadores trabajan de la misma manera, el de baja y el de alta, pero ahora tenemos que aprender cómo se reparten las corrientes. Porque eso es lo que realmente nos debe interesar en el momento, cómo se reparten las corrientes en estos circuitos. Para esto vamos a mover un poco el diagrama hacia acá, para que empecemos a comprender cómo se reparten las corrientes. Ahora, vamos con lo siguiente. Vamos a mirar acá que tenemos un Radfan Low, dice aquí el diagrama Speed Signal. Entonces, radiador, ventilador, baja velocidad, señal. No se refiere al ventilador, al electroventilador de baja velocidad, la señal que genera. ¿Quién la genera? Miremos en el diagrama quién la genera. Power Train Control Model o computadora de motor. Entonces, esta señal que genera la computadora de motor viaja por este pin de acá, por este cable, y entra al pin 86 del relay, como explicamos anteriormente. Se junta con el 85, se cierra el circuito, sale por el pin 87. ¿A dónde? Aquí estamos señalando a este cable, que va directamente hacia el Radiator Fan Resistor, hacia la resistencia del radiador o del circuito. Entra la resistencia a esa corriente, disminuye su voltaje de 12 a unos 9, 8 voltios, y de ahí sale de la resistencia. Ahora, llega a este punto, aquí en este punto es un punto de unión, de este punto reparte hacia la derecha y vuelve y baja. Vamos a ver a dónde baja. Al Radiador Cooling Fan Model. Bueno, llega el electroventilador, ¿ya? Y el electroventilador, como obtuvo un circuito de baja velocidad, pasó por el circuito de baja velocidad, va a prender a una velocidad menor de su máxima capacidad. Es decir, no va a ser alimentado con los 12 voltios. ¿De dónde toma el electroventilador la tierra? Pues aquí ya tenemos la ruta y aquí dice Ground 104. Vamos y miramos nosotros en el diagrama de Ground de tierras y nos damos cuenta directamente de dónde toma la tierra el electroventilador. Ahora, vamos a hacer ahora la tarea del circuito de alta velocidad. Dice acá, Rad Fan High Speed Signal o el ventilador, la señal del electroventilador de alta velocidad. Vemos que sale por este cable, llega aquí al relay de alta velocidad, entra por el pin 86 y de ahí se une el circuito con el 85, coge el positivo del pin 30, mueve la clavija, lo baja al 87. ¿Y a dónde estamos? Aquí. ¿En qué parte? Activando nuevamente el electroventilador. Ahora, acabamos de ver una teoría que dijimos que cuando la computadora pone la señal de baja velocidad y va a activarla de alta, no quita la de baja. Y vamos a ver el por qué. Entonces, entra, sale, aquí baja hacia la resistencia, sube y una vez que sube, llega a este punto negro que estamos apreciando aquí en este lugar. ¿Listo? Vamos a ver ahora la de alta velocidad. Entonces, está en baja. Ahora mismo está en baja velocidad el electroventilador. Viene y mandamos la señal de alta. Vamos a cambiar el color a esta señal para que usted pueda identificar que la de alta se la va a poner ahora mismo en rojo. Entonces, vamos con la señal de alta. Cuando tiramos la señal de alta, entra el relevador por el 86, se junta con el 85 y después coge el positivo del 30, mueve la clavija y baja por el 87. ¡Wow! Pero llegamos a este punto concéntrico. Un punto donde nosotros tenemos que nos encontramos que está llegando un voltaje inferior a los 12. Y si se junta los 12 con los 9, 8 voltios que puedan estar llegando, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto voltaje va a llegar al electroventilador finalmente? Bueno, la noticia es esta. La corriente fluye por donde haya menor resistencia. Es decir, no se va a ir en sentido hacia donde está el voltaje pasando por la resistencia, sino que la corriente va a coger el camino hacia el electroventilador. Y es ahí donde el electroventilador se va a activar. Ahí lo tenemos en pantalla. ¿Cómo es el recorrido? ¿Cómo es el funcionamiento? Lo importante de esos diagramas es estudiárselos. Estudiárselos completamente. No dejarlos en el aire. ¿Ya? Aquí vemos que este diagrama, aparte del sistema de activación de los electroventiladores, tiene en el diagrama el engine coolant, temperature sensor. ¿Qué quiere decir eso? El sensor de refrigerante de la temperatura del motor, que va a estar ubicado en ciertos lugares de acuerdo a si el motor es 2.4 o el motor es de la Journey 3.6. Ahora, este sensor de temperatura viene desde la señal, desde la computadora. Miren, sensor de temperatura, computadora. ¿Ya? Y lo otro dice... Miren que aquí pasa el circuito. Vamos a completarlo. Ahí está. Esto es del electroventilador. Cojamos un color diferente. Puede ser un púrpura. Para que sepamos que los cables púrpuras son de qué? Del sensor de temperatura. Entonces, el sensor de temperatura lo único que va a hacer es reportarle la temperatura allá, a la computadora de motor. Ese es el trabajo de él. El sensor de temperatura no tiene que pensar, no tiene que procesar, no tiene que evaluar absolutamente nada. Es un sensor. Su tarea es censar, enviar la información y pare de contar. Si se disminuye la temperatura en el bloque de motor, él va a sentir esa variación de voltaje y nos la va a presentar allá correctamente. Esa es la función de él. Entonces, tenemos los componentes del diagrama eléctrico de la 2 Journey. Son los siguientes. Un fusible de 40 amperios. Relevador de baja velocidad. Relevador de alta velocidad. Tenemos la computadora de motor, que la estamos apreciando aquí en pantalla. Tenemos el sensor de temperatura del vehículo como tal. Tenemos el electroventilador y tenemos también una resistencia que nos ayuda a bajar el voltaje. Y así fácil. Así de fácil y sencillo. Así es que trabaja el sistema de refrigeración de la 2 Journey. No hay que ponerle más ni menos. Así funciona la parte del electroventilador. Ahora, recuerden que está la parte eléctrica. Tenemos que atar lo eléctrico con lo mecánico. No podemos permitir mezclar los dos mundos de cualquier manera. Y tampoco podemos pensar que cualquier falla simplemente va a ser mecánica o cualquier falla puede ser eléctrica. Puede haber una mezcla de autos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Amigos, recuerden que ustedes pueden apoyar nuestro canal. Únete a este canal a través de la opción. Y aquí puedes tú acceder a dar apoyo al profesor por solo 5 dólares mensuales o el equivalente a 20 mil pesos colombianos. Recuerda que también puedes recibir una de las insignias de color de acuerdo a la antigüedad que lleves dentro de nuestro canal. También vas a tener emojis personalizados para que tus comentarios sean más resaltados en todos los en vivo. También hay dos opciones más. En la opción Acceso Plus tú puedes acceder por solo 50 dólares americanos. Puedes acceder a mucha más información de capacitación y a videos súper exclusivos que solo tú podrás ver y disfrutar al instante. También tenemos acceso a equipo élite. Con esta opción tú podrás entrar a ver nuestros en vivo directamente desde el estudio de grabación. Y vas a tener la oportunidad de entrar y participar en nuestros en vivo por algunos minutos durante los en vivos que se organizan en el mes. Así que por lo menos considero que tú deberías de tomar en estos momentos el apoyo de 5 dólares. Que con ese vas a obtener unos 200 o 300 videos que son inéditos. Que solo los están viendo los que están en la sección de Únete a este canal. Bueno amigos recuerden deben de coger, suscribirse, darle like. Este canal es para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.